Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual Cada vez hay más temores, crece como llena la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, ¿dónde estás? Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que me vuelva a enamorar Son escrito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decidió trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más como de engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio ¡Aa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A usted! ¡No escucho! ¡Oh, oh, oh! Entre mis nubes y mis contraluces Estoy cubriendo el cielo con las luces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonora tan arrepentida Arrodillada como niña en la orilla Desenterrando un poco de su amor Y ahora que te digo adiós Que se abren mis alas Me pides perdón Te quise como a nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de zampán Y ahora que te digo y me das La vida sin duda Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Oh 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 oh